Y ya está, concretaron. ¿Y te agarraron ganas de ser mamá? Os estoy yendo muy rápido. Querés que estudie a Derecho, querés que sea mamá de vuelta. Pará de dirigirnos la vida. Bueno, soy un poco miro talegrado. Pero quiero saber eso. Sí, pero no sientas presión, Nicolás. Yo antes ya sabía que sí, porque veo a mi hija allá adolescente que no me da tanta bolilla y que ya te pide golpearme la puerta antes de entrar. Y todo va a empeorar. Es el comienzo del... Bueno, y dije, no, no quiero estar sola.